¿Qué es la serie? Y directores y escritores tenemos que reaccionar a esa velocidad y a esa demanda que cada vez crece más porque cada vez hay más opciones, más plataformas, más canales y todo esto sin sacrificar la calidad que creo que al final de cuentas es lo que tenemos que enfocarnos todos en saber que no porque podemos hacer más deberíamos hacer más sacrificando nuestro gusto, sacrificando la integridad del proyecto, sacrificando la historia. Tenemos que mantenernos honestos a eso porque si no, pues sucede la inversa. Hacemos muchísimo, pero muchísimo mal cuidado y la gente acaba huyendo de México y de cualquier plataforma que lleva contenido mexicano. Entonces creo que hay una responsabilidad con todas las oportunidades que vienen, hay una gran responsabilidad de no quitar el pie del acelerador y cuidar ese contenido. Al 2020 en Lemon vamos a estrenar Matando Cabos 2, La Venganza de Mascarita. Es un proyecto que hace 16 años empezó con Matando Cabos. Vamos a estar filmando Monarca 2 y eso nos tiene muy emocionados. Vamos a lanzar la otra serie que hicimos con Netflix, Control Z y espero estar en desarrollo de Los Corruptores, que es otra serie que vamos a hacer con Netflix basada en una novela de Jorge C. P. Paterson. La relación con Televisión y Televisión es increíble todavía. Estamos haciendo gran contenido juntos. Creo que el año que entra vienen buenos proyectos, pero ellos son los quienes tendrán que anunciarlos. Pero ahora estamos haciendo como Tune 2. Y ya veremos qué necesitan, porque obviamente las cosas pueden cambiar de un mes para otro, pero nosotros estamos listos con todo un brazo de producción dentro de Lemon, dedicado exclusivamente a W Studios, a Televisión. Pues trabajar para Netflix, en este caso para nosotros fue impresionante en el sentido de que son gente que confía en el talento local. Son gente que no llegan a imponer ideas, reciben, escuchan. Eso creo que es algo que antes pensábamos que no existía en clientes o en canales o en plataformas. Creo que Netflix sabe su modelo, sabe a lo que se dedica y sabe dónde colabora. Y yo agradezco muchísimo, no nada más la manera en la que están entrando a México, sino con la cantidad de dinero que están entrando a la industria mexicana, porque eso crea empleo, eso profesionaliza equipos de producción, profesionaliza actores, crea escuelas para poder satisfacer las exigencias del mercado. Y yo creo que lo que Netflix está haciendo por México es algo que en 10 años, 15 años nos vamos a dar cuenta realmente cómo cambió el panorama de la producción audiovisual en México, desde arriba hasta abajo. Y la verdad es que estoy muy agradecido porque operan desde la libertad creativa. Y operan desde el saber que su contenido, no porque va a 193 países, quiere decir que es un contenido que no puede ser local mexicano. No te piden una historia universal que no tenga nada que ver con México, te piden cosas mexicanas. Y eso creo que es parte de esa filosofía, parte de la razón por la que tienen la cantidad de suscriptores que tienen. Pues mira, de Monarca 2, obviamente tengo un contrato con Netflix, no puedo decir mucho, excepto por el hecho de que la estamos escribiendo. Netflix es quien decide cuándo se estrena, cuantos capítulos, todo, pero yo estoy escribiendo una segunda temporada, junto con algunos escritores nuevos y escritoras nuevas, y algunos que regresan de la primera temporada. Pero lo que sí puedo garantizar es que va a estar mejor que la primera. Pues creo que cuando Lemmon viene a este mercado no venimos viendo competencia, venimos viendo colaboradores, venimos viendo coproductores, venimos viendo a gente con la que podemos hacer equipo. Creo que eso también es muy la filosofía dentro de México. Estamos encontrando que tenemos mucho más en común que cosas que nos separan, aunque nuestro contenido no se parezca. Yo lo que vengo aquí es a ver cómo está cada país enfrentando ciertos retos económicos, ciertos retos de producción, de capacitación, de profesionalización. Entonces yo vengo a aprender, yo a eso vengo a este mercado, vengo a aprender de otros, vengo a escuchar historias, vengo a preguntar preguntas, y vengo a entender un poquito qué se está haciendo en otros países y qué tan bien o mal está funcionando y qué tanto podría eso aplicarse en México.